Con el dedo pulgar vamos a pulsar la sexta cuerda hacia abajo. Con el dedo índice la tercera cuerda hacia arriba. Con el dedo medio la segunda cuerda hacia arriba. Con el dedo anular la primera cuerda hacia arriba. Entonces va a sonar así, pulgar, índice, medio, anular y completamos con el dedo medio e índice. Ahí ya tenemos seis notas. P, I, M, A, M, I. Sería un pi, ma, mi. P, I, M, A, M, I. Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. Si lo hacemos más rápido suena así. En cámara lenta. P, I, M, A, M, A, M, A, M, A, M, A, M, A. P, I, M, A, 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 M, A